La huelga indefinida que afecta al servicio de urgencias de Carlos Salla llegó a ser secundada ayer por más del 40% de los médicos. En el turno de mañana la siguieron tres facultativos y en el de tarde cuatro. En el primer caso afectó al 18,7 del total y en el segundo fue refrendada por el 44% de los galenos. Los médicos del servicio de urgencias de Carlos Salla siguen en huelga en la mañana de este miércoles. Un 29% de los profesionales que debían acudir a trabajar están secundando el paro, es decir, cinco médicos de los 13 que trabajan en el servicio. Fuentes de salud han informado de que los servicios mínimos están garantizados para la atención a los pacientes y han afirmado además que ésta nos está viendo resentida. Los motivos de la convocatoria de momento sin fecha de fin son los descubiertos en la plantilla, los contratos a jornada reducida y la imposibilidad de conciliar vida laboral y familiar. Los 32 profesionales que componen la plantilla de las urgencias de dicho hospital están llamados a la huelga para exigir una mejora de los contratos de los seis profesionales que están al 33% y para que se cubra el descubierto de 10 plazas que el servicio requiere para su funcionamiento. Cada día los médicos de las urgencias de Carlos Sáenz atienden a un total de entre 300 y 350 enfermos. Más de la mitad de las atenciones se hacen en el turno de tarde, cuando trabaja fundamentalmente el personal eventual o contratado, de hecho el que está convocado para la huelga.